No, 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 no. No. No se está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las almas que nos preparó. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a la guerra. Dios nos está impulsando hacia afuera. Dios nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las almas que nos preparó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo preparados. Para mostrar las grandezas del Señor. Para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo. Tú y yo preparados. Para mostrar las grandezas del Señor. Para tomar la tierra que nos entregó. Dios nos está llamando a la guerra. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Nos está impulsando hacia afuera. ¡Oh, sí! Acudiremos al llamado del Señor. ¡Oh, sí! Tomaremos las almas que nos preparó. ¡Oh, sí! Dios nos está llamando a la guerra. ¡Oh! Dios nos está impulsando hacia afuera. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Acudiremos al llamado del Señor. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Las armas que Él nos preparó Señor y yo somos, somos un pueblo Señor y yo preparado Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que Él nos enfrentó Señor y yo somos un pueblo Señor y yo preparado Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que Él nos entregó Señor y yo somos, somos un pueblo Señor y yo preparado Para buscar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que Él nos entregó Señor y yo Yo creo que México va a cambiar ¿Qué piensa usted? ¿Está listo para hacer su parte? Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de hablar ¡A Cristo! A Cristo queremos levantar ¡A Cristo! A Cristo queremos exaltar ¡A Cristo! ¡A Cristo! Jesucristo es Dios y Él es Rey Vamos a meditar, vamos a proclamar México, vamos a cambiar Hoy es tiempo de compartir, ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar Y a Cristo, a Cristo queremos levantar A Cristo queremos exaltar En México todos tienen que saber Jesucristo es Dios y Él es Rey No vamos a predicar, vamos a proclamar México, vamos a cambiar En México todos tienen que saber Jesucristo es Dios y Él es Rey No vamos a predicar, vamos a proclamar México, vamos a cambiar Dice la Biblia en el Salmo 37 verso 4 Deleítate a sí mismo en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda al Señor tu camino y confía en Él Y Él hará En esta noche nos vamos a deleitar Ayúdenos, así, aplaudiendo todos Un solo aplauso Y Él te concederá las peticiones de tu corazón ¡Confía! ¡Confía! ¡Y Él te concederá las peticiones de tu corazón! ¡Confía! ¡Confía solo en Él! ¡Y Él te concederá! ¡Confía! 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 El Señor te concederá las peticiones de tu corazón Confía, confía sobre Él y Él te dará Espera, espera sobre Él y te dará Oh, ven, ven y deleítate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Díselo una vez más Oh, ven, ven y deleítate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Las peticiones de tu corazón Las peticiones de tu corazón El Señor ha cambiado nuestro lamento, ¿en qué? ¡Vamos, todos! ¡Fuerte! Has cambiado mi lamento y baile Me seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento y baile Me seguiste todo de alegría Por tanto, a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y solo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento y baile Me seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento y baile Me seguiste todo de alegría Por tanto, a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y solo a ti la besaré Gloria mía, gloria mía Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Los cielos cuentan mi gloria Los cielos cuentan mi gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Señor de los cielos Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas, adoran En los cielos, en tu victoria En tus hijos, en tu adoran Por todas tus maravillas, adoran Y ahora di, has cambiado Has cambiado finalmente el baile Me enseñaste todo de alegría Has cambiado finalmente el baile Me enseñaste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, Gloria mía Y solo a ti cantaré Gloria mía, Gloria mía Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Tú eres el Dios del universo Señor de la creación Eres mi Dios del universo Señor de la creación ¡Aleluya! 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 ¡Cándanos! ¡Somos pueblo! Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios Dios del universo El sacerdote El sacerdote unidad Escogido por Dios Para anunciar las virtudes de ayer Que nos llamó de ti de tierra a luz, para anunciar las nubes de ayer, los llamo de tierra a luz, admirable, somos los hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Cántalo entonces. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nací en santa, el sacerdocio linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nací en santa, el sacerdocio linaje escogido por Dios. Para anunciar las nubes de ayer, los llamo de tierra a luz, para anunciar las nubes de ayer, los llamo de tierra a luz, admirable, somos los hijos de luz. Diga una vez más, ¿para qué? Para anunciar las nubes de ayer, los llamo de tierra a luz, para anunciar las nubes de ayer, los llamo de tierra a luz, admirable, somos los hijos de luz. Poder vivir, poder morir, poder llorar, poder reír, poder animar, poder acudir, hoy es tiempo. Poder aprender, poder enseñar, poder hablar, poder callar, poder sembrar, reconsechar, hoy es tiempo. Hoy es tiempo, que seamos, ese pueblo glorioso, que elito al rato de Dios. Hoy es tiempo, que seamos, ese pueblo glorioso, que elito al rato de Dios. Poder vivir, poder morir, poder llorar, poder reír, poder animar, que elito al rato de Dios. Hoy es tiempo, poder aprender, poder enseñar, poder hablar, poder callar, poder sembrar, poder cosechar, hoy es tiempo. Hoy es tiempo, hoy es tiempo, que seamos, ese pueblo glorioso, que elito al rato de Dios. Hoy es tiempo, que seamos, ese pueblo glorioso, que elito al rato de Dios. Hoy es tiempo, que seamos, que elito al rato de Dios. Es el pueblo glorioso, elito al rato de Dios. Hoy es tiempo, que seamos, que elito al rato de Dios. Es el pueblo glorioso, elito al rato de Dios. Hoy es tiempo, que elito al rato de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, Dios! Hoy es el tiempo. ¡Oh, creemos que hoy es el tiempo, Señor! Te damos gracias, porque tú eres bello, Señor. ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resgandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resgandecerá Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando a la vez Cuando ella es el Señor Cuando ella es el Señor Cuando ella es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su hermosa La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resgandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resgandecerá La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resgandecerá Siempre resgandecerá Vamos a declarar su hermosura de mi Señor Vamos a declarar su hermosura La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Gracias Señor Gracias por tu misericordia La hermosura de mi Señor Porque para siempre Dios Tu misericordia es Porque para siempre Dios Tu misericordia es Mejor que la vida es Mi alma lo sabe bien Mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios Tu misericordia es Más basta que el ancho mar Más alta que el cielo está Porque para siempre Dios Tu misericordia es Porque para siempre Dios Tu misericordia es Porque para siempre Dios Tu misericordia es Mejor que la vida es Mi alma lo sabe bien Mi alma lo sabe bien Mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios Tu misericordia es Más basta Más basta que el ancho mar Más alta que el cielo está Más alta que el ancho mar 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 E En gloria, en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, y Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transformame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, en la vida como tú, y saturarme de tu Espíritu, y reflejar al mundo tu amor. En gloria, en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, y Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transformame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, en la vida como tú. Sánculame en tu Espíritu, y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, en la vida como tú. Quiero ser más como tú, en la vida 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 como tú. Tu amor por mí, es más dulce que la miel, y tu misericordia es. Nueva cada día, es más dulce que la miel, y tu misericordia es. Nueva cada día, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor, cántelo conmigo. Tu amor por mí, es más dulce que la miel, y tu misericordia es. Nueva cada día, tu amor por mí, es más dulce que la miel, y tu misericordia es. Nueva cada día, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. Es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. Es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Te salve, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. Su grandeza Su proclamar que Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Gustavo soy a Jesús Fiel Jesucristo es Rey Vamos a decir una vez más Señor Tú eres majestuoso y poderoso Madre esposo y poderoso No clavemos No clavemos Su grandeza Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Buscado soy a Jesús Fiel Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Gustavo soy a Jesús Fiel Jesucristo es Rey 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 Jesucristo es rey, Jesucristo es rey, postrado soy ante sus pies. Jesucristo es rey, Jesucristo es rey, Jesucristo es rey, Señor de señores. El deseo de nuestro corazón es conocerte, Señor, y reconocemos que necesitamos, Señor, necesitamos ser llenos de Ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por Ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de Ti, y solo a Ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de Tu amor. Yo tengo sed solo de Ti, lléname, Señor. Vamos a cantarlo todos juntos, como el siervo busca por las aguas. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por Ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de Ti, y solo a Ti buscaré. Lléname, 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 Señor, dame más, más de Tu amor. Yo tengo sed de Ti, y solo a Ti buscaré. Yo tengo sed de Ti, y solo a Ti buscaré. Yo tengo sed de Ti, y solo a Ti buscaré. Lléname, Señor, dame más, más de Tu amor. Más de tu amor Yo tengo sed Solo de ti Lléname Señor Yo tengo sed Solo de ti Lléname Señor Señor hemos estado en tu presencia Y te hemos dicho en esta noche que nos llenes Tenemos deseos de ser llenados de ti Señor El deseo de nuestro corazón es poder llevar Señor Lo que te has puesto a nosotros, a todas las naciones y a todos los pueblos Señor estamos respondiéndote en esta noche Después de llenarnos tú Ahora nosotros te decimos a ti Señor Con todo el corazón Lléname aquí Llevaré tu gloria a las naciones Llevaré tu gloria a las naciones y a todas las naciones y a todos los pueblos Venga aquí Venga aquí Llevaré tu gloria a las naciones y a todas las naciones y a todas las naciones y a todos los pueblos Llevaré tu gloria a las naciones y a todas las naciones y a todos los pueblos Llevaré tu gloria a las naciones y a todas 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 las naciones Amén. Ven a ver a mí, donde dispuesto estoy, le daré tu gloria a las naciones.